Busco pareja, mujeres Hombres, que le guste Dragon Ball Que me quiera, opcional Opcional Que humildad Mami, ¿soy la princesa encantada? Claro que si, mi niña Papá, ¿soy Goku? ¿Está bien, pende? Yo soy Goku Lo juro por ella Yo juro que me volveré más fuerte Seré tan poderoso que mi reputación Llegará hasta los cielos Me convertiré en el mejor espadachín del mundo En otra reunión Yo aprendí una diciensa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Justicia Fitbull que defendió su casa La casa de un ladrón No será sacrificada Cristófer Ya aprobó la sangre Es un peligro Banda Con así Consejo nacional Cristófer Ya aprobaste la Y no te hiciste a ti Saludos Saludos A eso le digo Poner la basura en su lugar Un día cualquiera En los baños De ingeniería civil A ver, a ver, a ver Interesa, interesa Yo he caído Que en paz descanse Mi gran amigo Crico Maldita Sola Traviecines Me salieron Traviecines Aparecer la palabra weón Significa muchas cosas En mi búsquedo Me encontré un chilena Que podría aclarar Todas mis dudas Del palabra weón En tus palabras ¿Qué opinas de la palabra weón? Weón Es de... Yo supongo que esto es chileno ¿No? Chileno es No, es que esta weá Es una weá Más weviapo No es weveo Cuando uno dice weón O sea Uno puede weviar Con esa weá Pero weón Una weá Es una weá Y... Otra weá Es otra weá ¿Qué demonios? Que bebe A ver, a ver No sé si yo soy el único Que es el ajeado Mi ajeado Maldita Mi ajeado Totalmente distinta O sea Si wei hay con esa weá Está ahí puro weiando Así que... No weís ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Te sentís como la weá Pero no sé el weón Y le agarra para el weón El weón Ok El profe Mañana van a jugar La final A versus B Los del B Banda Ay, 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 ay ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ay, ay, ay Esto se va a poner bueno Bueno Dulce Oye Ay, 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 ay Dulce Pasado de lanza Me pongo romántico Y te pones mamona Mujeres Ay, no sé qué ponerme Hombres Hoy saco La elegante El raso McQueen ¿Qué demonios? Eh, cojan, bro Eh, cojan, bro No seas malo ¿Cómo le vas a poner F, bro? ¿Cuánto sale un maquillaje así? 700, amiga Ah, no, muy caro ¿Qué me puede hacer por 150? ¿Qué demonios es? ¿Qué demonios es eso? ¿Quién por honga es calentamiento global? ¿Y por qué está cambiando? Hermano, solo sé tu mi... Solo sé tu mi hijo, bro Pero piensa, fechazo, piensa Estudia, sonso José, viejas encueradas Joseph, damas sin prendas de vestir El carro de Google Maps Pasando por... No, qué desgraciado Qué desgraciado Qué desgraciado Se supone que el filtro Muestra en qué historia Podrías estar Cinderella Basadí Ay, ese filtro basadísimo Basadísimo Los sueños tienen significados, mis sueños Me pica el ano Sí, mal ¿Qué dijo? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Qué dijo? Ahora que me pica el ano Sí, mal Ay, empezamos fuerte Ahora que me pica el ano Sí, mal ¿Cuándo estoy? ¿Qué haces, hijo de puta? Yo no soy dog, p***o gordo Yo soy mi globin A dormir Porque nuestra boda No se va a soñar sola Me siento romántico El que no aplauda Es el mocho Mientras tanto En mi barrio Se hace manicure Y penicure ¿Qué? Puta, qué rico, eh Escuché que te gustan las matemáticas Y casualmente yo Soy un problema Uy, banda Uy, banda Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Ahora sí me las pagará Baco Marshmallow Ay, ay, ay Qué demonios Qué demonios Mira estos traviesines Mira Cuántos traviesines hay aquí, ah Atrapados Atrapados, chicos Atrapados FBI FBI, chicos FBI, banda FBI FBI, eh Se calienta muy rápido, ah Muy rápido se calienta Yo de padre Y viendo que mi hijo Siguió a Kuno Escucha Chelsea Hazlo de una vez Creo que no quiero ¿Qué no quieres? Termina lo que empezaste, Chelsea Vamos Por favor, yo Quiero bajar Pero ya dejó de ser una Sugerencia Chicos Hoy conocí La envidia Precio, Steven Precio Mientras tanto En una publicación Una adivinanza Llegan Nos ilusionan Y se van Lo piensas, mi chato Lo piensas Entrevistadores de trabajo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad De pendeja ¡No, no, no, no!